El presidio, tal vez por irresponsabilidad, ha tenido que entregar a la confederación la conducción de este nuevo congreso. Había un plazo de un mes, todavía no tenemos ese informe donde, en base a la documentación que se han llevado ellos para verificar, porque había denuncias en cuanto a los postulantes, pero en ese momento no entendemos por qué no se la daba a conocer al pleno del congreso. Ante esta situación, el 3 de agosto, siete ejecutivos de las centrales de campesinos dieron un plazo de 90 días para reanudar el congreso para la renovación de la directiva de la Federación Departamental de esta organización. Por su parte, Aldo Velázquez, ejecutivo transitorio de la Federación Departamental de Campesinos, informó que en los próximos días convocarán a un nuevo congreso para dar curso a esta nueva dirigencia. Nosotros vamos a convocar un ampliado seguramente en los próximos días para que se defina el destino de la federación y así podamos empezar a trabajar ya de manera correcta. Gracias. 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 Gracias.